Buenos días, familia. Son las 8 menos 5 de la mañana. Ya se han ido a la mezquita. Y yo tengo que levantarme a preparar café. Fumo los dulces. Pero tengo un problema. Aquí está la pequeña y aquí durmiendo. Y es donde tiene un sensor de movimiento si me levanto. Me parece que estoy manchadita la teta, familia. Muy buenos días. Es el primer madrugón. Madrugón. Después de 30 días de ayuno. Comenzamos nuestro día. ¡Eitumbubara! Bueno, familia, he conseguido levantarme. Son las 8 en punto. Me voy a la ducha. Le he dicho a Adán que venga. ¿Quién está? 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 Venga, levanta. Pues bueno, familia. Nos vamos a la ducha. Bueno, familia. Vamos a empezar a preparar el desayuno. Estoy escuchando ya gente en la calle. Eso quiere decir que ya están saliendo de la mezclita. Madre mía, tengo todo para preparar. Mirad. Bizcocho del Mercadona. Raiz. El creme marroquí. Bueno, esto es para llevármelo. Ya lo enseñaré. Es donde vamos a comer. Y los maravillosos dulces familia. Este relleno de gátil. Este no lo probé en mi vida. Este tampoco. Mirad estos. Mirad estos de chocolate blanco. Con nueces. Este. Este. O sea, una delicia, una delicia. Me acabo de duchar. Es familia que estoy limpia. Y todo esto es para ahora mismo. Un buen desayuno. ¿Esto qué es? Ah, el pollo. Me he levantado con una sed familia. Uf. Pero ya podemos beber. Me he dicho que me hayas de desayunar aquí. Me he dicho que si desayunamos aquí. Pero no creo porque no limpia la terraza todavía, familia. Así que nada. Voy a empezar a preparar las cositas. Y a hacer café. Zumito. Voy a sacar. Mirad. El exprimidor nuevo. ¿Se acuerda? De Cicotec. El exprimidor nuevo. Bueno, familia. Estamos estrenando el exprimidor. Pero... No sé. No me convence, la verdad. Porque según qué naranjas. Ha salido con la cáscara aquí. Buenos días, papi. ¡Eis Mubarak! Y ya puedes feliz. Oye, ¿por qué se ve movimiento en la cámara? No, es la luz. Depende de cómo entra la luz. Pues son las nueve menos diez. Estamos esperando a mi cuñado. Y vamos a desayunar. Pues la... Mira, es que la que he liado para hacer zumo de naranja, familia. Sí, la verdad que no me gusta. Porque luego ha habido... Cuando he ido exprimiendo, había un momento que una no la exprimía. Luego se ha enganchado aquí arriba la cáscara. De la naranja. Bueno, la piel. La cáscara. Espera, espera. No sé. No se hemos quitado. No sé ni cómo va. Mira, esto se desmonta así. Pero no sé. No ha sido muy buena compra. La verdad que se facilita para desmontar. Me parece que me ha costado barata, pero estoy pensando en hacer la devolución. Cariño, es que aquí hay zumo todavía. Por eso va cayendo aquí. No sé. Yo donde se ponga una sencillita, yo pensaba que iba a funcionar bien, Isma. Pero no es práctica para nada. Para nada. Porque como no estén las naranjas bien encajadas, una empieza ahí a volverse loca y se rompe. Así que, familia, espero que no la hayáis comprado cuando os deje el lit. Pero bueno, que por 16 euros tampoco podemos pedir mucho. Pero bueno. No, vale 30, pero yo la pide oferta de 16. Pero bueno, tengo no sé cuántos días. La compré en Amazon y tengo días para descambiarla. Bueno, vamos a... Por lo menos he podido hacer zumo bastante. Pues casi... Hombre. Pues quedan pocas naranjas. Casi he gastado los 4 kilos de naranja. Pues vamos a preparar el café, el crepe, los dulces y etc. Aquí tenemos al pinche. Al chef, al chef. Ah, hoy es chef. Hoy no es pinche. Hoy es chef, familia. Paso de paso de ser pinche, de pincho a tomar el control de la cocina. Eso. Está calentando los crepes porque ya vienen hechos. Es la mejor manera de calentarlos. En microondas no, señores. Si calentan así. En la sartén. Un poquito de acero. Mirad, mirad el exprimidor. Se desmonta completamente para lavarlo, eh. No lo compréis, señores. Menudo mojón. Qué mala compra. Tantos cacharros y tanto plástico y no vale nada. Ya. Bueno, quizá porque también hemos hecho mucho zumo y... Pero qué va. Es que desde la primera la he cortado yo a mano y me ha salido fatal. ¿Queréis ver la mesa cómo está? ¿La enseño? Bueno, ya se está llenando. Tiki, 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 tiki. Uno pasado, ¿no? De estar llenando a tener esto. Eso, eso. De ayunar. A mirar qué súper mega desayuno nos espera. Zumito. Los dulces. Se ha agafado a... Mirad los dulces, familia. Estoy salivando. Literal. ¿De las crepes? Claro, hombre. A dieta el lunes. ¿Cómo vais a comer todo esto? No se come todo, pero... No sé. Ah, eso para el blog, pero para fotos. Luego lo guardas. Claro, luego lo guardas, me lo devuelvo, me duele dinero. Tengo lo que sobra para mí. Buenos días, Adil. Adil Mubarak. Adil Mubarak, Saeed. Inshallah, todo va bien. Lo puedes decir en árabe. También nos siguen seguidores. Es que hablan en árabe. Sí, yo creo que hasta el Sahara, no. Es que se dice que... Está dando publicidad. Ah, en vez de... No, pero con el nombre no. Ah, bien, no. Falta. Adil Amazú. Eso. El hermano de Ismael. El hermano de Ismael. Pues nada, familia, aquí lo tenemos todo listo y nos vamos a pegar un super mega desayuno. Este es el bizcochito del Mercadona, que esta vez lo hemos cogido de chocolate. Y nada, solo falta sentarnos la mesa. Adrián ahora viene, está por aquí. Sí. Y poco más. Es raro comer ahora, que aún no he comido. Yo me he duchado y lo primero que he hecho cuando te he me duchado, he bebiado agua, porque tenía un montón de sed. Digo, puede ser que hoy ya no... Ah, sí, saca la sacarina, yo quiero, digo. Un poquito de agua, pero es que me siento muy raro, o sea, como si estuviera haciendo algo malo. Algo malo, ¿no? Ya, acostumbre. Espérate, que hoy sí que se puede y tal, ¿sabes? El primero que he hecho eso, ¿no? ¿Eh? Sí. Yo lo primero que he hecho ha sido beber agua, porque tenía sed, familia. No, pero se me ha quedado comer por la mañana. Y espérate, que nos queda todo el día por delante. Bueno, familia, no vamos a enrollarnos más. Inmael, ¿cómo va con los crepes? Venga, va. Ey, ey, ey. Pero tú querrás. Que sí, te lo he dicho dos veces, nene. ¿Qué pasa, que me excluyes? Hay tres, vale, cuatro. Que no, que hay cinco. Compré cuatro o cinco. Ah, porque a la hora no lo conté, porque yo pensé que a la hora tenía instituto, pero hoy tiene vaga. A ver, con la mitad ya tenéis bastante. Ahora ya no vas a hacer la dieta y todo rollo. Pues comete tú la mitad, no te digo, mira esto. Yo no estoy a dieta. Y yo tampoco. Yo empezo el lunes, Inshallah. Y la Nora está durmiendo con su hermano en la cama, ya la he visto antes. Bueno, familia, que vamos a desayunar. Pues lo vuelvo a repetir. Eid Mubarak. Eid Mubarak, sí. Bueno, familia, ya hemos acabado de desayunar. Mirad mi crepe. Esto es un crepe. Me he partido la mitad y de la mitad me he dejado esto porque no puedo más. Los dulces han quedado estos. Están buenísimos. Los más buenos son este y este. Bueno, todos en sí están buenos, eh. Mirad lo que ha quedado. Así ya me lo pueden probar. Estos, tremendos. Tremendos, tremendos. Inmael, ¿qué tal? Azul, ¿no? El estómago. Y espérate que también nos falta la comida, eh. Pero bueno, comeremos a las 3 o las 9 y media. O sea, súper pronto. Lo bueno de estos súper mega desayunos es que es temprano. El bizcocho ni se ha tocado. Evidentemente tiene prioridad los dulces marroquíes. Ahora si te pesas, ¿qué? No sabe bien el zumo. Yo sí. Yo me bebo el zumo. El café me está costando. Y el crepe, bueno, ya veis que me he comido solo la mitad. Y un poco más. ¿Dónde vas? A sentarte al sofá. Sí, sí. Porque... El Adil también. El Adil ya se ha ido al sofá también. Aquí está el Adrián también desayunando. Y poco más. Ay, mi niña. ¿Se ha despertado? ¿Quién se acaba de despertar? A las 9 y media de la mañana. Y bueno, tía, familia. Qué madrugón que se ha pegado mi niña. Claro, su mami no está a su lado. Pero bueno, ya me va bien. Esta es la rutina que vamos a coger ahora, Nora, ¿eh? A partir de ahora. A levant... A levantarse pronto, familia. Ay, que bien hemos desayunado. Ay, chiquitina. Estoy un poco explotin, ¿eh? Sí, ya no se puede ni mover uno, ¿no? Yo voy a recoger toda la mesa, mirad, la mesa. Explotación, explotación. El bizcocho, pues nada, guardarlo. Los dulces lo guardaremos. Esto se guardará. Porque aquí no se tira nada. ¿Qué? Nora. Mira esto. La mesa. ¿Quién es? El Adil también se ha dejado. Es que claro. Con una familia. ¿Qué, mi chiqui? Esto no lo he probado, pero tiene buena pinta. ¿Cuál? Todos, todos están súper buenos. ¡Ando por aquí, familia! No pensé que estoy escondidita. No, no, no. Pues eso, vamos a recoger esto. Me voy a secar el pelo un poco. Ah, todavía es pronto. Pero es que nos tenemos que arreglar. Nos vamos a poner bellos. Porque hoy nos vamos de comida. ¡Familia! Ya estamos preparados. Mirad, la Nora se ha dormido. Una cosuchilaba. Luego la veréis, inshallah. Por fin he encontrado las gafitas. Buenos días, papi. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a comer, ¿a que sí? Mirad, familia. Se ha quedado frita. Pues por fin he encontrado mis gafas. ¿Ais dónde está, familia? Levanto el canapé, veo un neceser blanco. Digo, ya están ahí adentro. Mirad, mis gafas de Michael Kors. O sea, súper mega cookies. Lo que ahora con la mascarilla no me favorece, la verdad. Dicho sea, me pasó. Pues nada, ya estamos súper arreglados. Me he maquillado un poquito. Voy con mi vestidito este de Shane. Mirad qué cookie. Con mis súper bambas nuevas. Es que no se puede apreciar, ¿no? Bueno, luego lo veis bien. Y poco más. Así que voy a plegar el coche. Entonces, nos vamos y os venid con nosotros. ¡Family! Ya hemos llegado. Yo creo que muchas de vosotras ya sabéis dónde nos dirigimos. Yo creo que sí. Aparte, estoy leyendo comentarios del vídeo que subí hoy, que grabé ayer. Y bueno, ya estáis diciendo dónde vamos. Así que no es ninguna sorpresa, ¿no? Pues bueno, como ya lo sabéis, no lo voy a decir, pero bueno, ya se lo imagináis. Hace mucho que no nos vemos, por el tema del COVID, del distanciamiento perimetral, de restricciones, todo, etc, etc. Pues no había oportunidad. Y cuando a punto íbamos a quedar, otra hicieron restricciones en la... O sea, hicieron restricciones perimetrales. Así que no pudimos hacer nada. Pero bueno, ahora ya han quitado las restricciones. A partir del 9 de mayo ya se puede salir. Y no hay restricciones horarias. Así que no volvemos a la normalidad porque el virus está ahí. Pero bueno, familia. Siempre con precaución. Así que nada, el papi viene por aquí. ¡Eh! Hace calor, ¿eh? Sí, un poquito. Va cargaico. Nosotros siempre vamos cargados, ¿eh? ¿Dónde está la bolsa? No se ve. A ver. Ahí lleva pan, dice. Quería traer pan de plancha, pero estaba finalizado. Estaba agotado. Así que tenía que comprar tres barras. Y bueno. Pues nada, nos estamos aproximando. Ahora os enseñaré cómo va mi Nora vestida. Mashallah. Se ha despertado ya. Ha venido dormida en el trayecto. Y ahora ya está dormidita. Y poco más familia. Ahora vais a ver a dónde hemos llegado. ¡Esta preciosidad! ¡Cucu! ¡Cucu! Mira la oreja colorada. Porque estaba apoyada, dormida. Miramos. ¿Ves cómo está esta puerta? Pero abajo no está. ¿Por qué me caigo? ¡Uuuh! ¡Qué guapa! Y dejo a la niña y a hacer llores. Espera, espera. ¡Ya hemos llegado! Mi familia, nuestra familia ya me estaba diciendo a dónde venía yo. ¡Qué guapa! ¡Salá alaikum en Mubarak! ¡Los Candy Show! Bueno, vamos a ir saludando y vamos grabando. ¡Qué guapa, por favor! Bueno, ya sabéis dónde estamos, ¿no? ¡Hola, Shakuka! ¡Hola, hola! Todos unos profesionales ya. ¡Eh! ¡Ay, Mubarak! ¿Cómo ha estado? ¡Bien! ¡Han de lillá! ¿Qué tal? ¡Han de lillá! ¡Ay, Mubarak, Saeed! Ah, yo iba a hacer así con el codo, ¿no? Mirad, mirad. ¡Qué recibimiento! ¡Madre mía! ¡Si es que! ¡Hola! Eva, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí. ¿No lo viste? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿El resultado? ¡Sí! ¡Guau! ¡Bájala, bájala! ¡Mashalá! ¡Uh! ¡Qué rica! ¡Marian! ¡Estás cortado el pelo! ¿Por qué ya va a querer ir de mayor con el pelo corto? ¿Ahora se lleva el pelo corto? Yo no lo sabía. ¡Qué bonita decoración! ¿Qué? ¡Vale! ¡La nena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mi niña! ¡Hola, mi amor! ¡Pero cómo puede ser que esté tan altita, mamá! ¡Mashalá! ¡Mira cómo ha servido! ¡Pues sí me ha venido a salir, ¿por qué? ¡Mamá! ¡Mira la oreja colorada! ¡Apoya! ¡Fares! ¡Mira qué guapo va! ¡Qué bonita es mi niña! ¡Mira, fijaros qué decoración más chula! Yo el año que viene me prepararé, ¿eh? ¡Claro! Porque será más grande la niña. ¡No hemos hecho nada, eh! ¡Mira, hombre! ¡Mira qué chulo! Pero es que todo el mundo ha decorado. Yo soy la única que no. Es pequeñita. Ya. Ya. Tampoco se enterar. Pero el año que viene... ¿No ha visto? Amazon. Pues esto es mis saldovidas. Este. El móvil. Ya soy una youtuber. El Amazon. Tú tienes uno más que darme. ¿Eh, Mati? Sí. El Amazon con el Amazon. El Amazon con el Amazon. Bueno, familia. Vamos a arreglar el mundo y a llenar las barrigas. Ay, mi hija, qué cara. Ay, se asusta. Se asusta, mi hija. Ay, me asusta. Es que es mal. Es que es un hombre, nena. Es un hombre. Y asusta a la Nora. ¿Qué me parece? ¿Y la Nora? ¿Tanto tiempo, no? A princesita. Que esto es una casa que ya no te acuerdas de ella, ¿eh? Y el pare que está bruto. A ver, familia, que estamos dando regalitos y yo no caído. No quiere la Nora. Ah, escucha. Lo que ha grabado tú dando regalos me lo puedes pasar a mí. Si era un copi pega. Es de Miki. Y Miki. Hola, soy Miki. María, a ver, enseña. Bueno, pues si no la damos a ella, se la voy a dar. Salma. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que te ha traído la tata, Mati? Mira, les he traído un vestido a cada una iguales de la mía. Eso, un vestido islámico. Vestido, no un islámico, no un vestido para el verano. Mira el inma, se ha puesto la chilaba del... A mí me ha fichado el moja, ya. Mira, mira. Oye, escúchame. Que me he ido a camisa de comprar, pero no había, tío. No había, había... Esto lo compramos hacía. Lo compramos un día. Un día, no, lo compré. Llega lleno a mí. Un día, un día. Ay, eh. Es que exagera. Está chispeando y dice, no me la que está cayendo. Y al Faren le he comprado estos pantalones con la camiseta que ahora he tirado suelo, pero bueno, pasa nada. A ver... Mira, para el veranito. Es de dos años. Yo creo que sí que le viene, ¿no? Si el ticket te va. Si no te va, estás jodido. No, sí que tengo el ticket. No, sí que le viene, tía. Con los pantaloncitos, militar. Lo vas a tener en el camping. A ver... Bueno, familia, vamos a abrir a ver esto, que es para la Nora, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver qué es. Y mi niña. Y mi niña bonita. ¿Qué? A ver, tenemos que decir que la pobre Eva compró esto hace cuatro días. ¿Cuántos días? Hace meses. Hace por lo menos cuatro meses. Hace cuando nació. A ver, que es una blusita. Bueno, sí. Bueno, a lo mejor es una blusa, ¿no? Sí, qué bonita. Le han dado el legging para ahora. ¡Oh! Es de primavera. Mira, con esos leggings blancos, Mati. Estaba sufriendo porque la muchacha le hizo el regalito cuando cumplió el año, pero que fue. Sí. Para febrero. Sí. Pero con el confinamiento, las restricciones, no hemos podido... Bueno, lo pudo ver en el vídeo que subí. ¿El qué? Que subí el vídeo en las compras que hice y dije, y este es el regalito de la Nora. ¿Y lo enseñaste? Claro. No lo he visto. Ah, pues eso quiero ver mis vídeos. Casi todo. ¡Niam, niam, niam! Y este... ¡Qué bonito! ¡No me hizo a mi casa! ¡Qué le va! Es un vestido. Es un vestidillo. Ay, sí que le va. Pero con una legging piratilla queda guay. 80. Es la que ya gasta ahora. ¡Qué bonito! Y la chaqueta, pero que la chaqueta ya dudo que le ve. ¡Uy! Sí. ¿Y la chaqueta? Es la chaqueta. La que ya no sé si va a venir. Como la de la Mari y a mí las almas. Para el invierno que viene, insala. A ver si viene frío este mes. ¡Qué bonita! Hombre, yo creo que... ¡Sí! ¡Hombre, esto le va para el año que viene! ¡Es súper bonita! ¡De nada! ¡Me ha cumplido la hora! ¡Mi hija está flipando! ¡Toma una calma! ¡No siento que! Que sí que le viene para el año que viene. ¡Sí es grande, nena! ¡Sí! ¡Mi hija sí que piensa! ¡Sí! 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 ¡Sí, claro! Porque esto es muy grande, ¿eh? Porque es de dos años y picos que yo pensé para el invierno que viene. Que no me entiendo está bien. Si es la que está ya que le he cogido a tu hijo. ¡Claro! ¡Pues muchas gracias! ¡De nada! A ver, familia, que estamos aquí de charreta y de preparaciones y yo estoy observando como la moja está emplatando el cuscú y digo, ostras, que yo estoy blogueando, familia. Mirad qué fuente de cuscú nos vamos a meter para el boli. Entre pocha y espalda. ¿Qué pasa? ¿Quién? El fares. No, fares. El fares. De que dale besito. ¿Qué? ¿Me vamos? Mirad, que no me vamos para afuera. ¿Así? Hostia, va a salir del medio. Venga, va, salí del medio. Venga, va. Cuidado, niños. Ven, niños. Son medio, que pesa. Que pesa, ¿no? Sin silla. Se emociona. Ay, que llego tarde. ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Uy, un culo para la bolia! Madre mía, vaya cuscús. Que nos vamos a comer. Mashallah. ¿Hay caldito o lo has echado por encima? Vamos a comer. ¡Qué bueno! Vamos a comer. ¿Os habéis lavar las manos? ¡Sí! Madre mía, qué rico. Bueno, familia, ya estamos aquí, todos preparados para llenar la barriguita. Todos en sus puestos. La Nora en el carrito. El parecito. ¿Quieres comidita? Niñas. Ah, las niñas comen allí. Y el papi. ¡Papa! ¡Eh! Cuálga el teléfono ya. Y vamos a comer este delicioso cuscús. Buenas noches, familia. Todavía seguimos aquí. ¿En casa de quién? ¡Sami! ¡Sami! Y sin ganas de irse, yo que no quiero que se vayan. Yo, esperaros más, esperaros más. No vayáis. No vayáis. Hemos sacado, hemos acabado con la ronda del cuscús, luego hemos hecho el postre que traigo los profiteroles. ¿Tú y yo solas? Sí, nosotras solas. ¿No quedan? Sí, queda uno. Ah, vale. Y ahora hemos sacado la ronda de té y melfis. Nora, mira, se ha quedado dormido. La niña también está durmiendo. ¿Igma? Falta el parec por dormir. Mil ojas. Falta el parec por dormirse. Son las once menos diez. Nosotros no tenemos prisa por irnos. ¡Vento que me queda! Como no tenemos toque de queda, pues aquí estamos, están a gustito, estamos arreglando. Se nota que nos echábamos de menos. Sí, estamos poniendo, estamos arreglando el moso. Mucho tiempo, íbamos un mes o más. ¿Cuánto tiempo? Un mes, inverno, por lo menos más. Más. Sí, bueno, claro que con el confinamiento, ¿cuánto hace? En Navidad quedamos. Para Diciembre que vinisteis a mi casa. Claro, es que hace muchísimo. ¿Qué Navidad? En Diciembre. ¿Han pasado seis meses? En Diciembre. Mira, mira. En Diciembre creo que fue la última. Sí, a mi casa, jugando al ping-pong, jugando al bingo. ¡Verdad! Esa es la última vez. Que luego confinaron. Pues nada, familia. Nos estamos poniendo al día, que nos hacía falta. Y bueno, aquí como en familia. Y ahora vamos a tomar un poquito de té, que les voy a enseñar, y los melfis que traemos. Mira, qué rico. Nosotros tardamos mucho en vernos, cuando venimos, de aquí nos hacía falta. Sí, es verdad, es verdad. No hacemos la visita, Isa, de una hora o dos. No, nosotros no hacemos visita de meditación. Aparte es que no... Oye, aparte es que... Nosotros miramos el reloj, digo, bueno, vamos a irnos, y están los dos. Pero qué prisa tenéis, qué prisa tenéis, si no madrugáis, qué prisa tenéis. Y aquí tenemos al farejito, que falta por dormir, que... Se ha ido la Nora a dormir, ya. Han pasado una tarde más chula, jugando los dos, familia. Se han pasado súper bien, se abrazan, se dan besitos. O sea, la inshaba, y me van creciendo juntitos. Con la familia os enseño esto, y seguimos aquí nosotros reunidos. La familia, ¿nos han hecho otro té? Ay, lo que yo no quiero té. Mirad, aquí frutos secos. Aquí dátiles. Y aquí los melfins. Mil hojas, hasta aquí mil hojas. Ah, mil hojas, mil hojas, mil hojas. Ah, ¿cómo que estamos en el paro? Mil hojas, mil hojas. Pues vamos a... Vamos a merendecenar, ¿no? Merendecenar. Merendecenar, pues eso, familia. Bueno, nos vamos ya. Bueno, no, nosotras no nos vamos, nosotros nos quedamos. ¿Vosotros os quedáis? ¿Os venís? Vamos a ver, 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 vamos a ver. Pues nosotros nos vamos, familia. Adiós. 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 Hasta la próxima, inshallah. Hasta la próxima, adiós. ¡Os quiero! Adiós. 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 Buenas noches. Familia. Es tarde. Es un poco tarde. La niña se ha dormido, le hemos cortado todo el sueño, se ha despertado. Es que... Exacto. Es la una de la madrugada. Es la una. La una, familia. No, ahora se dormina, ya verás. Un show. Bueno, me veo un mosquito. Familia. Buenas noches. Ha llovido. Mirad, está el suelo mojado y nos hemos enterado. Me voy a poner aquí que hay luz, ¿no? Pues nada, yo voy a despedir el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Hemos pasado un día súper, súper... Un día, un día. Un día, sí. Es que es lo que nos pasa. Cada vez que venimos aquí, sabemos a qué hora venimos, pero no sabemos a qué hora salimos. Es como cuando vamos al médico. Sabes a qué hora tienes que ir, pero no a la hora que vas a salir. No sé. La casa de la IVA y la Iquilla son iguales. La verdad que estamos súper a gusto. Nos hemos puesto al día porque hace muchísimo tiempo que no nos veíamos por esto del tema del COVID y tal. Hemos pasado un buen rato, risas, hemos estado viendo vídeos, hablando de todo un poco. Hemos arreglado el mundo ya. Y así que, bueno, la verdad que ha estado muy, muy bien. Lo hemos pasado súper bien. Los niños se lo han pasado pipa. Nora ha disfrutado. ¿Cómo se escaquea la materia? Aquí estoy yo con la niña, con el carro. Y yo aquí bloqueando. La Nora se lo ha pasado pipa con el fare, con las niñas. Mi Nora flipaba y iba súper contenta. Nada, lo hemos pasado súper bien. Nos vamos con la barriga súper llena, con el corazón súper lleno. Y nada, familia, nosotros nos vamos a quedar aquí. Todavía nos queda un trocito para llegar a casa. Pues es la una lo que iba diciendo. Y ya estaré, la verdad. Pero bueno, hoy es un día festivo. Es el 8. Así que una vez al año, una vez al año, familia. ¡Ay! Y más en la manta. Así que nada, yo me quedo aquí. Bueno, me veo aquí, no. Me voy al coche. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sobre todo, familia, súper importante. Ya sabéis que nunca lo pido. Déjame tu like, que es importante, aunque no lo creas, si te ha gustado mi vídeo. Si no estás suscrito a mi canal, te pido por favor que te suscribas. Buenas noches. Voy a conducir. Te pido por favor que te suscribas, que es totalmente gratuito. Y ya está. Que seáis felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches. Chao, chao, chao. Fuerte, digo, la una. No mientas, acabo de irme al reloj. Son las dos menos cuarto. Si es que el tiempo pasa muy rápido. Cuando estás a gusto en una casa, es lo que pasa. Que pasa el tiempo volando. Ahora sí, eh. Las dos menos cuarto, familia. Nada de la una. Las dos menos cuarto. No, 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 no.